El Paso del Gigante Y esto es La Electrocundia con Dymix Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante en verdad Ni un hechizo logrará, que yo te deje de amar Ni una envidia vencerá, soy un gigante en verdad Por ti, por ti, por ti El Paso del Gigante Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante en verdad Ni un hechizo logrará, que yo te deje de amar Ni una envidia vencerá, soy un gigante en verdad Por ti, por ti, por ti Ni un hechizo logrará, que yo te deje de amar Ni una envidia vencerá, soy un gigante en verdad Por ti, por ti Por ti Ni un hechizo logrará, que yo te deje de amar